Si esto no es rock and roll, la puta madre Ay, ¿qué pasa? Mendoza, llegamos a un gran camino Llegar a Mendoza después de 13 horas de viaje Y que te reciba de esta manera, ¿no? Sí, sí O sea Mira, Shadlo Se parece Shadlo, chicos Yo nunca quise volarme de ti Y lo ves, no se sabe De ahogar la idea de vivir tu ficción Soy mucho más que tu sombra, aunque nadie lo ve Soy mucho más que mi historia, aunque nadie me ve Soy quien se va esta vez Soy mucho más que tu sombra, aunque nadie lo ve Soy mucho más que tu sombra, aunque nadie lo ve No se sabesoo porque nadie le hable de mí Y que hemos dado ahora能 branca de mi vida Sí, 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 sí Y aunque tenerse con eso es la cuestión,ees con mejor milión T-sams, en el camino Min polish